El primer violín que ayudé a crear fue en este viejo taller con la ayuda de mi abuelo. Con sus manos y su paciencia infinita era capaz de crear instrumentos únicos. A lo largo de todos estos años he aprendido a olvidar las prisas, olvidar el tiempo y a centrarme en disfrutar de lo que hago sin importar las veces que falle. Y ahora, después de mucho tiempo, por fin he encontrado a alguien con la misma pasión que siento yo. El mundo está lleno de gente que ama lo que hace. Gracias por ver el video.